Bueno, viene con un tema muy importante, ya saben que cada jueves en este segmento te tenemos con nosotros para que hablemos de temas de la salud femenina. Y justamente hoy le vamos a platicar de lo que es un embarazo ectópico. Así es, Vanely. Muy bien. Desde mi oficina nos estamos viendo y hoy ya nos vemos aquí en el canal con ustedes. Lo que venimos a platicar el día de hoy es lo de qué es un embarazo ectópico. El embarazo ectópico sucede exactamente lo mismo. Existe lo que es una fecundación. Desde la implantación de lo que es el espermatozoide con el óvulo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí no se va a implantar lo que es dentro de la cavidad uterina o dentro de lo que es el endometrio. Aquí lo podemos tener lo que es el embarazo ectópico, ya sea en la trompa de falopio, en el ovario, puede ser en el cervix o incluso pudiera llegar a existir algo que se llama embarazo abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, no va a estar dentro del útero. ¿Cómo ven, chicas? Oye, doctor, pero por ejemplo esto, bueno, estamos viendo imágenes de cómo se ven, ¿no? Exactamente, este es un embarazo justamente tubárico, si se fijan. Ok. El útero, ahí le puse así literal con un nombrecito, esa es la matriz o ese es el útero. Abajo lo blanquito que tienen es el ovario de la paciente. Y justamente, pues ese gusanito que se ve así como estirado, es el embarazo que está dentro de la trompa. Así es como lo localizamos nosotros, generalmente lo vemos a las seis, siete semanas, ¿cómo ven? Doctor, es que has visto casos, no sé si sea real, donde literalmente empieza a crecer este embrión o no crece. O sea, yo he visto casos donde crece fuera de ahí y puede generar incluso mortalidad a la persona. Exactamente, porque mira, por ejemplo aquí como está en la imagen, la trompa no tiene la capacidad como para alargarse o crecer 40 veces como es el útero. Aquí solamente va a alcanzar a crecer hasta la semana seis o incluso ocho. Porque se revienta la trompita y la paciente comienza a sangrar. Y pues exactamente, va a presentar lo que es una hemorragia, puede presentar un choque hipovulémico y si no se trata puede presentar muerte. Lo que tú comentas, la única manera en la que este embarazo podría llevarse a cabo es cuando está dentro del abdomen. Son casos muy raros, hay pocos en el mundo, pero sí puede llegar a dar. Aquí es la parte en la que lo podemos encontrar, miren, por ejemplo, puede estar en la trompa, puede estar dentro, este, cerquita del útero, puede estar dentro del abdomen, en el cérvix, que es la entrada al útero. Es lo que es en la parte en la que tomamos nosotros como ginecólogos el Papa Nicolau. Ahí también se puede alojar, ¿cómo ven, chicas? Oye, doctor, entonces esto, bueno, como lo que acabas de mencionar, pero para que me quede claro, no se logra. Definitivamente no se logra, a excepción de lo que comentaste, que está en el abdomen y raras ocasiones. Y raras ocasiones. Aquí es imposible que sea compatible con la vida. ¿Por qué? Porque, vaya, va a destruir la parte en donde se localizó o donde se implantó, porque va a crecer tanto que lo va a romper. Es que me parece eso muy difícil porque, por ejemplo, una mamá que a lo mejor tuvo tanto la ilusión de tener un bebé o tanto esperó y que de repente si estás embarazada y luego que le digan esta noticia, no sé si te ha pasado que de repente le expliques esta situación y aún así haya mamás o, bueno, mujeres que digan, no, no, no me importa, déjelo, a ver si se da. Así me explico, o sea, en el sentido emocional de no quererse desprender de eso. Es algo muy, muy difícil el momento de comentar y hacer el diagnóstico de que es un embarazo que está fuera de la pancita, pero como todo le tenemos que explicar todos los riesgos que esto puede conllevar y que va a poner al final de cuentas tu vida en riesgo y que va a terminar esto en una cirugía de urgencia porque es incompatible, se va a reventar, el bebé también va a fallecer porque no hay manera que se está alimentando y pues es este tipo de situaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda, doctor? Bueno, la probabilidad que tenemos por cada 100 embarazos, dos se van a presentar de manera ectópica, entonces es algo poco frecuente, pero tienen que conocerlo. ¿Y en qué momento, por ejemplo, te das cuenta o en qué semana del embarazo ectópico es cuando las mujeres pues se dan cuenta que tienen un embarazo o puede ser que debido a que es ectópico no se den cuenta hasta que algo más suceda? Es que exactamente esto es lo que pasa, justamente porque ¿qué es lo que pasa? Se nos llegan a embarazar, van a presentar sus náuseas, sus vómitos, el dolor de pecho, van a tener ausencia de su ciclo menstrual, se van a tomar la prueba de embarazo, ya sea en sangre o en orina, va a salir positiva. Aquí van a tener su retraso menstrual, pero al momento que cumplan lo que son seis u ocho semanas pueden presentar, ya sea con dolor pélvico, pueden tener dolor cólico, pueden presentar dolor en los hombros, porque eso se llega a presentar cuando hay sangrado y la sangre toca lo que son los intestinos, como que se irritan, entonces la paciente va a tener dolor aparte del abdomen, dolor en los hombros, puede tener sangrado a través de su vagina y ese es el momento en el cual tienen que acudir con nosotros para poder ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos las causas posibles de lo que pueda generar lo que es el embarazo ectópico. Te iba a preguntar, doctor. Mire, entonces, generalmente la principal causa por la cual eso se puede presentar es haber tenido un embarazo ectópico previamente, esa es la principal causa que te va a incrementar el riesgo de volver a presentarlo. Ok. Otra de las que son bien frecuentes es haber tenido el antecedente de una enfermedad de transmisión sexual, estoy hablando como gonorrea, clamidia o tricomona. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de enfermedades? Generan lo que es una inflamación en la trompa de falopio. Si generan una inflamación en la trompa de falopio, no va a permitir el paso del óvulo fecundado y se va a alojar o se va a atorar. Ahí, pues, ¿cómo ven? Ay, doctor. Entonces, esas son las causas más comunes. Esas son las causas. Y también tenemos, por ejemplo, las personas que fuman, las personas les incrementa el riesgo de tener un embarazo ectópico o también las que tienen el diudecobre. O sea, generalmente las personas que usan o se cuidan con el método anticonceptivo del diudecobre incrementa la posibilidad de tener esto. O las pacientes que se someten a cirugías que, por ejemplo, están muy jóvenes, se operan para no tener bebés y de pronto quieren volver a ser mamás y quieren recanalizar las trompitas, es un factor de riesgo para presentar esto. ¿Cómo ven? No, bueno, pues es que es todo un, este, un cuento en el sentido de que es una decisión muy importante. Por ejemplo, mujeres jóvenes que de repente toman esa decisión, yo creo que eso lo tienes que hacer estando súper, súper, súper de más de segura porque si no, imagínate, te arrepientes y esta puede ser, pues, una consecuencia. Exactamente, de tomar una decisión que tal vez no es la que más desean en ese momento y se les invita, por ejemplo, a pensar y, pues, se puede volver a hacer la cirugía. Y, por ejemplo, entonces, es la importancia de que cuando nos tomamos una prueba de embarazo, ¿en qué momento dices tú, bueno, ya sé que estoy embarazada? Yo he visto muchos casos donde se hacen la prueba o tienen la ausencia de regla y dicen, bueno, pues ya sé que estoy embarazada, me voy a esperar a los cuatro meses, tres meses para ir al ginecólogo. Lo ideal es acudir a tu cita con tu ginecólogo a partir de la quinta semana. En la quinta semana ya nosotros a través del ultrasonido, a través de tu vagina, podemos ver el embrión que está implantado dentro de tu útero e incluso podemos escuchar el corazón de tu bebé por primera vez. Así mida lo que es un pequeño milímetro tu bebé, está hermoso y desde ahí ya podemos escuchar el corazón. ¿Cómo ves? Doctor, y otra pregunta. Por ejemplo, suponiendo que una mamá ya tuvo ese tipo de embarazos, bueno, una mujer, mamá, no sé, el primero, el segundo, tercero, no sé, ¿se puede lograr un embarazo, digamos, normal? Porque a mí me ha tocado, o sea, que tengan este tipo de embarazos y, bueno, pues ya tengan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Porque obviamente no se logra ese embarazo, pero ya después sí puedan tener su bebé normal. Ah, sí, claro que sí, o sea, el hecho de haber tenido el antecedente de un embarazo ectópico no significa que el segundo, el tercero, lo vas a presentar. Nomás incrementa tu probabilidad de volver a repetir este tipo de padecimiento, más no significa que no vas a lograr un embarazo normal, no. Muy bien. Tienes todas las posibilidades, al igual que las otras mujeres, igualmente tienes hasta un 98% de probabilidad de que el próximo embarazo sea normal, solamente tienes el 2% de que se vuelva a repetir el embarazo ectópico. Doctor, y por ejemplo, una... Ahí está la esperanza. Tomar un ultrasonido, ver que las trompitas estén permeables, darle lo que son, ya sea, vitaminas para la mujer, para el esposo. El esposo se les recomienda que tome ácido fólico, así como lo han escuchado. Nosotros como hombres tenemos que tomar ácido fólico mínimo 3 meses. Muy bien, doctor, es responsabilidad de los dos, no nada más de la mami, ¿verdad? Exactamente. Doctor Fernando González, te agradecemos como siempre. Encantado, nos vemos el próximo jueves. Así es, es el siguiente jueves, doctor Fernando González, ya sabes, Pital Ángeles, chéquelo y bueno, vamos con otra información. Nos vemos.